El deportista Diego Cabarca Zorosco logró la primera medalla de oro para el Cesar en un torneo de la Federación Colombiana de Karate al coronarse campeón de la modalidad de Kumite Combate en el certamen que se desarrolla en el Complejo Deportivo de Popayán. Con esta destacada actuación en la Ciudad Blanca, el joven karateka vallenato número uno en el ranking nacional se perfila como uno de los mejores integrantes de la selección colombiana en la categoría avanzada 14-15 años, lo cual sería un paso importante para consolidar este deporte de combate en el departamento. El sensei Mauricio Blanco Zúñiga, entrenador de la Liga de Karate del Cesar, reconoció el mérito del nuevo campeón nacional federado, ratificando que en su edad y categoría Cabarcas es uno de los mejores exponentes de la disciplina en el país.